...hombre, todas las actitudes son mejorables yo creo... ...en la vida, pero yo creo que en general... ...hay responsabilidad y hay un comportamiento que yo... ...calificaría de cívico, eso no quiere decir que siempre haya personas... ...en las que este tipo de cosas es complicado... ...hacérsela entender ¿no?... ...pero yo creo que la mayoría de la población cordobesa... ...se está cortando de una manera ciudadana muy cívica ¿no?... ...sí, yo hace algunas semanas en un artículo, en un periódico... ...me preguntaba si era, se podía haber rebrotes ¿no?... ...yo dije que sí, que lo más probable es que hubiera rebrotes... ...y también me preguntaba si volveríamos al confinamiento... ...yo creo que es factible, es posible que a lo mejor no con... ...unas medidas tan drásticas o tan extremas como hubo en el estado de alarma... ...pero es posible que retrocedamos en ese sentido si... ...los casos van en aumento y volvemos a situaciones similares... ...a las de marzo y abril. ¿Cómo se contagia el virus? ...el contacto directo, es decir, una persona entonces a otra... ...y esa persona pues los vea o directamente pues entra en su sistema respiratorio... ...a una distancia menor de dos metros... ...es transmisión respiratoria solamente... ...lo que pasa es que en alguna situación concreta... ...puede producirse un aerosol en un espacio cerrado... ...en el que hay una persona que esté tosiendo... ...y ese aerosol puede contaminar a alguien... ...pero ese no, eso es algo anecdótico, ¿no?... ...es decir, que el virus se contagia solamente por transmisión respiratoria... ...eso hay que tenerlo muy claro... ...y excepcionalmente por el aerosol... ...pero no por el aire... ...es otra cosa absolutamente diferencial... ...aquí no se está contagiando el virus... ...aunque tuviéramos los cuatro coronavirus... ...tuviéramos una infección activa... ...aquí viene otra persona y no se contagia. Es una de las grandes incógnitas que... ...en estos momentos tenemos con respecto al virus... ...pero yo creo que una incógnita que se está resolviendo... ...el virus produce inmunidad... ...y además está demostrado ya... ...producía también en los otros coronavirus... ...que se conocía anteriormente... ...como el síndrome respiratorio agudo grave... ...del año 2003 en China... ...o el síndrome respiratorio de Oriente Medio... ...en el año 2012... ...que todavía hay casos de eso... ...y el virus se sabe que produce una inmunidad... ...inmunidad tanto humoral como celular... ...entonces en ese sentido... ...al parecer existe un recuerdo inmunitario... ...y no hay reinfecciones ¿no?... ...si ha habido, ha habido un nivel excepcional... ...y ya llevamos seis meses, más de seis meses... ...siete meses desde que empezó en China... ...con el virus... ...y no se conocen reinfecciones... ...por después de haber pasado ¿no?... ...algún caso excepcional... ...que además hay un uso de si es reinfección... ...o es precisamente... ...se bajó la inmunidad... ...ahí volvió a aparecer el virus ¿no?... ...es decir... ...que las personas... ...que han pasado la enfermedad... ...que tienen una infección resuelta... ...una infección pasada... ...probablemente sean inmunes... ...en estos momentos es lo que conocemos. ...la eficacia de la mascarilla está demostrada... ...fundamentalmente en determinados entornos... ...en entornos sociosanitarios... ...en hospitales... ...en entornos de salud... ...y sobre todo... ...cuando una persona... ...está infectada por el virus... ...si una persona está infectada por el virus... ...pues la mascarilla impide... ...que al toser, estornudar... ...o contaminar... ...mala higiene... ...pueda contaminar a otra persona... ...y pueda por ahí ir contaminando ¿no?... ...después la... ...la generalización... ...de la mascarilla... ...hombre, yo creo que... ...simplemente por un tema de sentido común... ...aunque no haya demasiados estudios... ...que hayan... ...hablado de la efectividad... ...de una generalización de la mascarilla... ...yo creo que por sentido común... ...el efecto barrera... ...las mascarillas lo hacen ¿no?... ...lo que pasa que también hay que tener cuidado... ...porque la manipulación que se hace... ...las personas que no tienen... ...la enfermedad... ...la manipulación que se hace de la mascarilla... ...quitarla, ponértela... ...la nariz, tocarte mucho... ...eso a veces que... ...que era lo que decía la OMS... ...hace tres meses, tres o cuatro meses... ...eso puede producir un riesgo de contagio ¿no?... ...pero en general si sirve para proteger... ...y sobre todo... ...en los ambientes sanitarios y sociosanitarios... ...no, primero... ...todavía no conocemos nada... ...las vacunas todavía están... ...en periodo... ...la vacuna tiene un periodo... ...desde el periodo cero... ...a la fase cero... ...la fase cuatro... ...fase cero experimentación de animales... ...a la fase cuatro cuando ya... ...se está vacunando... ...masivamente... ...a la población ¿no?... ...en estos momentos todavía... ...no tenemos... ...nos conocemos la efectividad de la... ...de estas veintitantas vacunas... ...que en estos momentos se están probando... ...alguna está ya en fase dos... ...hay algunos que dicen que está ya en fase tres... ...que serían miles de personas ya probando... ...en miles de personas... ...en estos momentos no podemos saber... ...todavía no sabemos... ...conocemos la efectividad de la vacuna... ...¿a quién se le daría la vacuna?... ...porque claro... ...somos siete mil millones... ...de personas en el mundo... ...pues evidentemente yo creo que... ...dependiendo de la disponibilidad de la vacuna... ...y de que la vacuna sea efectiva... ...y de las edades a las que es efectiva... ...porque no es lo mismo... ...eso pasa por ejemplo... ...la vacuna de la gripe... ...la eficacia de la vacuna de la gripe... ...no es lo mismo en las personas mayores de 65 años... ...que en los adultos jóvenes... ...en los adultos jóvenes... ...una eficacia de un 60 o 70 por ciento... ...y en las personas mayores de 65 años de un 30 por ciento... ...es decir que dependiendo de... ...de la efectividad y de la eficacia... ...a determinadas edades... ...por supuesto se van a elegir... ...como ocurre en la gripe... ...los grupos más vulnerables... ...los grupos más vulnerables que son... ...donde se han producido... ...casi todas las muertes... ...son las personas mayores de 65 años... ...obviamente que yo creo... ...que por ahí es por donde se empezaría a vacunar... ...sería lo razonable a nivel... ...por lo menos de salud pública... ...y a nivel epidemiológico. ...algo a nivel videógrafo... ...a nivel epidemiológico. ...algo a nivel innecesar que se odioca... ...y a nivel de tucia. Gracias por ver el video